Saludos hermanos, bueno, me comentaste por allí que eres seguidor de mi canal de YouTube, de antemano si tu comentario es una pregunta y lo que mencionas, gracias por el apoyo, no sé si es hate, igual voy a responder, hace mucho rato que no respondo a preguntas, bueno, me estás haciendo un comentario porque dejé otro comentario en la cuenta de un colega. Vean, yo siempre hablo con base porque nosotros digitalizamos absolutamente todo y respaldamos hasta la mugre que hacemos o que vemos cuando hacemos un servicio. Y bueno, esto lo voy a subir al canal de YouTube para que sea informativo para todos. Yo recientemente vi hace como 6 meses aproximadamente, vi un video donde un colega se burla de un técnico por haber utilizado una PTC en un aire acondicionado y parecer una locura, pero a veces la ignorancia es, hay un término que dice que la ignorancia es vaga. Eso a veces hacemos comentarios, ojo, esto no lo digo por ti, lo digo por otras personas sin saber. A ver, hay unos equipos, hay muchas marcas de aire acondicionado on-off que ocupan un PTC, les voy a dar prueba de fe de lo que les voy a decir con fecha de algunos de mis archivos. Vamos a seleccionar uno, vamos a seleccionar uno de la línea Frigilux o Frigidaire, no recuerdo ahorita, ya lo vamos a ver, hora y fecha. La PTC original, ¿por qué estas personas utilizan este relé? Porque de una u otra forma hace la función, tal vez no tenga la misma vida útil que el original, pero sí existe, sí hay. Nosotros en alguna oportunidad lo que hemos hecho es ocupamos la pastilla PTC y la colocamos en el dispositivo original, ¿bien? Aquí les dejo una información para que sea de provecho. Saludos. 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 Gracias por ver el video.